Y por supuesto no podíamos dejar de hablar de la denominación de origen cigales que es una de las denominaciones de origen más importante en cuanto a vino rosado se refiere y no solamente en Castilla y León sino en toda España. La denominación de origen cigales tiene una historia muy antigua desde el siglo X al igual que la mayoría de las regiones de Castilla y León y principalmente fue reconocida por sus vinos rosados y algo de tintos y vinos rosados muy al estilo español, vinos con carácter, vinos que tienen mucho cuerpo y que están realmente diseñados para maridarse, generalmente son siempre secos y esa es la característica de los vinos rosados españoles, en lo particular son de mis vinos rosados favoritos. Entonces, ¿qué más les puedo platicar de cigales? Cigales se encuentra en la parte norte del río Duero y fue denominación de origen a partir de 1991 y hasta el 2011 se autorizó que también produzcan vino blanco, vino dulce y vino espumoso. Cigales normalmente trabaja con sus uvas que están autorizadas en las tintas encontramos por supuesto Tempranillo, Garnacha, siendo Tempranillo la más importante pero también algunas uvas internacionales, se han modernizado un poco encontramos un poco de Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon y en cuanto a aguas blancas, lo que predomina es Verdejo por supuesto, Sauvignon Blanc y Albillo entonces, hablando de este vino en específico, este vino es de la bodega Protos la cual es pionera en Ribera del Duero muchos de nosotros hemos hablado o hemos escuchado o visto los vinos Protos allá afuera de hecho tienen otro rosado que se llama Aire de Protos que es denominación de origen Ribera del Duero y que es un vino también muy elegante este es un vino nuevo para la bodega de Protos es un clarete y es un vino distinto para los españoles hay una diferencia entre el vino rosado y el vino clarete los claretes suelen ser vinos un poco más intensos porque normalmente los hacen por medio de un proceso que se llama cofermentación es decir, que no solamente utilizan uvas tintas para producir el rosado sino también le ponen uvas blancas es un proceso interesante y es un proceso químico que al final lo que genera es que esta combinación de uvas tintas con blancas le da un color más intenso a nuestros vinos entonces, a pesar de que normalmente así se hace un clarete este vino son puras uvas tintas 95% tempranillo y por ahí tiene un poquito de Syrah y de Merlot entonces, vamos a probarlo este vino está vinificado en acero inoxidable no tiene reposo sobre elías y tampoco tiene paso por barrica un vino bastante fresco y como les decía, de mucho carácter y mucho cuerpo para mí, tomar un vino como este es realmente probar la identidad de lo que es un vino rosado español ok, vamos a probarlo en boca también se siente un vino bastante intenso, potente y de carácter como que todo lo que hace España, así son sus vinos rosados intensos y fuertes y también recordemos que es uva tempranillo entonces se siente a pesar de que era un vino dulce en nariz en boca es bastante seco entonces es un vino muy versátil para maridar ya que vamos pensando en eso vamos a darle otro traguito a ver los sabores una acidez que va de media a alta bastante agradable es un vino muy fresco muy jugoso y tiene un toque amargo que va de medio a medio alto que lo hace todavía más refrescante y que va aunado como a estos aromas de retronasal que ya saben un poquito como a cáscara de toronja pero igualmente muy agradables también tiene un poco de notas minerales en el retronasal y es un vino que se siente sobre todo estructurado no es un vino suavecito entonces este vino está muy padre me gusta mucho sobre todo si van a comer paella o cualquier tipo de tapas incluso es un vino para pizza yo también lo podría maridar con eso es un vino súper versátil rosado incluso para comida mexicana para unos tacos de carne asada unos tacos al pastor este es el vino perfecto y como tip les recomiendo que este vino tampoco necesita estar muy frío normalmente como los vinos blancos se toman entre 6 y 8 grados centígrados pero si está un poquito más tibio de eso la verdad es que está bastante bien y se disfruta muy muy rico y muy agradable pues espero que estén disfrutando de su vino rosado y saludo y saludo y saludo